Francia asiste a un nuevo episodio del escándalo de las leches infantiles sospechosas de haber provocado un brote de salmonellosis. Al menos cinco grandes cadenas de hipermercados han reconocido que siguieron vendiendo las leches de lactalis después de que se ordenara su retirada de la venta el pasado 21 de diciembre. Los supermercados Leclerc vendieron cerca de mil cajas, Carrefour más de 400 y hay otras cadenas en el punto de mira de las autoridades que están procediendo a inspecciones masivas en comercios y farmacias para comprobar que no quedan más productos prohibidos. La polémica sanitaria comenzó a principios de diciembre cuando lactalis dijo que tenía constancia de numerosos casos de salmonellosis entre bebés de menos de seis meses que habían ingerido sus productos. 35 bebés enfermaron de los que 16 tuvieron que ser hospitalizados aunque después todos han sido dados de alta.